Hola, mi nombre es Ofelia Osorio. Mi nombre es Stephanie Pérez. Mi nombre es Antonia Vásquez. Hola, mi nombre es Verónica Vega. Y mi nombre es Brian Guevara. Yo me siento feliz compartiendo con mi hija. Hicimos muchas cosas divertidas como bailar y cantar. ¿Qué hace nuestra familia fuerte? A veces los protegemos juntos porque a mi papá los protege mucho. ¿Qué esperanzas y sueños tiene para nuestra familia durante este año? Los sueños que nosotros tenemos como padres es que nuestros hijos siempre salgan adelante, sean mejores en la vida, sean personas de bien para la comunidad, para el mundo. Ese es el sueño de hoy y de siempre y en 10 años. Adiós.